hola muy buenas gente de youtube aquí tenemos un nuevo vídeo que estamos haciendo aquí cuervecillo para vosotros y yo aquí estoy grabando aquí hemos entrado a una nueva carrera chicos fijaros que carrera que carrera se vais a ver aquí en gta 5 en xbox one bueno aquí os dejo un jueves y yo a ver lo que os dice que opina de esta carrera y de esta pista nueva chicos estamos aquí en una carrerita online con suscriptores y bueno quería mandar saludos a todos los de mi escuela jesús jose miguel todas esas y bueno espero que os guste voy a haber escuchado chicos un saludo para todos vosotros que os ha dicho aquí vuestro amigo bueno aquí está echando en la carrera y nada pues a ver si os gusta el vídeo espero que le dais a like que comentéis y sobre todo suscribiros a lo largo de fin de semana subiremos más vídeos no os preocupéis si no en día de diario sólo que pedir un vídeo si queréis de gta de call of duty en muchos juegos sólo escribirlo y nosotros lo haremos y haremos más cosas mira qué guapo qué guapo hay está guapísima hasta carrera señores porque estáis viendo fijaros ahí lo que hay guapo ahí sigue 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 Dios, qué guapo, chavales, madre mía Qué guapada de carrera También quería darle un saludito Al creador de esta carrera Porque se la ha currado Se la ha currado Vamos a por todas Vamos a por todas, chavales Aquí tenemos que re-aparecer ¿Qué se parece? Dios ¿Cuál es el mapa, chavales? Qué guapada De carrera Está fuera del mapa Como estoy absorbando Está salido fuera del mapa Mirad las saltas Mirad para arriba Si ven los saltos de arriba Te ve todo de arriba Está salido del mapa Uy, puntería estable Qué guapada, chavales Qué guapada de carrera, tío Se la ha currado el creador El creador de la carrera Se la ha currado a ti Está ahí bastante ahora Porque para hacer una carrera Sin Esto es Se la ha currado mucho Enhorabuena Que sea Espero que estés viendo el vídeo Y que te suscribas a mi canal Y yo me suscribiré al tuyo Y te seguiré Que nos compaginemos aquí Para liar la parla Aquí todos En GTA V Bueno, pues ya sabéis Chicos Dale a like Espero que os guste el vídeo No quiero alargarlo mucho Ya estáis viendo Que vamos en primera posición Chicos Aquí está Cuervecito Concentrado Nos vamos a despedir Ahí se ha ido el coche No pasa nada Chicos Seguimos ahí Que seguimos primero No pasa nada Vale, vamos Vamos, vamos Bueno, por lo que llegamos chicos Nos despedimos con este vídeo Espero que os haya gustado Un saludo de cuervo Y cuervecillo Hasta la próxima chavales Chao No pasa nada No pasa nada No pasa nada Críos Hasta la próxima chavales Bye No pasa nada Gracias por ver el video.